El jueves aumentó el valor de las sanciones de la policía camilera en Córdoba por la actualización de la unidad fija de multas atada al precio del litro de la nafta super de YPF. Según se publicó en el boletín oficial, el valor de cada unidad es de 923 pesos. Así, las multas leves, como conducir fumando, tienen un valor de entre 18.460 pesos y 92.300 pesos. Las infracciones graves llegan hasta los 184.600 pesos, por ejemplo, no llevar las luces encendidas. Las sanciones por infracciones graves, como cruzar un semáforo en rojo o un exceso de velocidad, llegan a 369.200 pesos. Por infracciones máximas, las que se ubican entre 1.200 y 2.000 unidades, en este segmento los valores van de 1.107.600 pesos a 1.846.000 pesos. En todos los casos, las sanciones también implican la pérdida de puntos en el carnet de conducir. Todo conductor tiene inicialmente 20 puntos. Al momento de una infracción, se aplica un descuento parcial o total de puntos, que podrá derivar eventualmente en una inhabilitación. ¡Gracias!